Nos reunimos en oración en este paso de año. Cada momento es tiempo de gracia, pero el paso de año siempre nos moviliza. En este devocional quiero orar con ustedes, es decir, agradecer, alabar, pedir perdón. Quiero cantar con ustedes y esperar. Lo que realmente quiero es que sintamos juntos y juntas el paso de Dios por nuestras vidas y nuestra historia. No un paso fugaz sin consecuencias, sino un paso liberador, un paso enamorado. Puede que un paso doloroso y siempre dejando huellas, imitándonos a una presencia permanente. El gran paso de Dios por nuestra historia es Jesucristo. No solo pasa por la Pascua, sino que queda. Jesucristo ayer, hoy y siempre, el que plenifica y da sentido a nuestra vida, el Dios con nosotros. Pensando en Él, podemos afirmar que todo es gracia. Oh Cristo, Redentor del ser humano, palabra envuelta en silencio, luz que el misterio revela, Manantial que apaga la sed del corazón. Te aclamamos, oh Cristo, hermano de toda persona, esplendor de todo lo creado. Vida que brota de María, sostén de la fatiga humana. Te aclamamos, gloria, alabanza y honor, por siempre, al Padre manantial de gracia, por Cristo que ha redimido al mundo, unidos por eterno amor, te cantamos. Amén. Escuchemos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo del 1 al 9. Dará un vástago el trono de Gesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Dios no juzgará por la apariencia, ni sentenciará de oídas, juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel, con la vara de su boca, con el sopro de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñedor de su cintura, verdad, el cinturón de sus lomos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán a sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del ástil, y en la hurra la víbora. El recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Amén. Nuestra primera actitud es de reconocimiento y agradecimiento, de alegría y alabanza. En Cristo se ha desbordado la misericordia divina. Por misericordia se ha acercado la humanidad herida y esclava. Le ha alentado con el soplo de la humanidad, de la libertad. La gran palabra, perdono, yo no condeno. Su gran palabra, vengan a mí quienes están cansados. Su gran palabra, ustedes son mis amigos y amigas. Cristo nos ha liberado de la insatisfacción. Ofrece un agua que apaga definitivamente la sed. Cristo nos ha liberado de la tristeza. Su mensaje es buena noticia. Nos promete una bienaventuranza, una dicha, una alegría que nadie nos podrá quitar. Abrámonos a la presencia de Cristo. Él está aquí, amigo y salvador. Nos está perdonando, nos está curando, nos está enriqueciendo con los dones de su Espíritu. Dejémonos curar, llenémonos de su amor. Ha sido un año muy duro para toda la humanidad y también para cada uno de nosotros y nosotras. En un momento de silencio les invito a repasar este año que transcurrió y a escribir en un papel cuál es nuestro dolor, qué cosas significan un pérdida, frustración, enojo, para ofrecerlo a Dios. Pero también vamos a escribir en el papel nuestro agradecimiento por su protección, su consuelo, su cuidado como una acción de gracias por lo que nos ha concedido en este año que termina. Les invito a que cantemos del culto cristiano Adiós, dad gracias. Adiós, dad gracias. Adiós, dad gracias. Adiós, dad gracias. ¡Gracias! 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 Queremos entrar en el nuevo año movidos por una esperanza El Espíritu es garantía de nuestra esperanza Esperemos y confiemos que Dios es fiel a sus promesas Lo que dijeron los profetas, lo que cantó María, lo que anunció Jesús secundidad Esperemos y recemos Hagámoslo con fuerza y con fe Dios se hace esperar Para que nos preparemos mejor Para que lo decimos más Para que tengamos más paciencia y más fe Esperemos y vigilemos Tengamos las lámparas encendidas Porque el Señor viene a cualquier hora Cualquier momento puede ser la hora del Señor Tiempo de gracia Esperemos y luchemos Trabajemos para que podamos cambiar Para que todo cambie Cada uno de nosotros y nosotras podemos aportar mucho para adelantar el reino de Dios Podemos luchar contra la injusticia Trabajar por la paz Trabajar por la paz Trabajar por la paz Ofrecer ayuda Poner un poco más de ternura y de alegría en este mundo Hoy el Señor nos pide un compromiso cierto con el reino Él quiere traer a la tierra Para eso nos regala su estrella Su chispa de felicidad Podemos darle cuenta Y leer en alto Qué es lo que dice el Señor O el compromiso que queremos contraer con Él De cara al año que comienza Les invito entonces ahora A ir encendiendo su vela Para que podamos ir asumiendo este compromiso Y vamos a decir juntos Estas palabras inspiradas por Jesús Cada día en su afán Y el concepto sólo por hoy De Alcohólicos Anónimos Como un compromiso Para que nuestra vida en este año que se inicia Sea para Dios Sea una nueva forma de vivir Solo por hoy trataré de vivir Exclusivamente el día Sin querer resolver El problema de mi vida en un momento Solo por hoy Tendré el mayor cuidado en mi conducta Amable en mis modales No criticaré a nadie Y no pretenderé mejorar a nadie Sino a mí mismo Solo por hoy seré feliz En la certeza De que he sido creado He sido creada Para la felicidad No sólo en el otro mundo Sino en este también Solo por hoy Me adaptaré a las circunstancias Sin pretender Que las circunstancias Se adapten a mis deseos Solo por hoy Solo por hoy Dedicaré 10 minutos de mi tiempo A una buena lectura Recordando que Como el alimento es necesario Para la vida del cuerpo Así también La buena lectura Es necesaria Para la vida del alma Solo por hoy Daré una buena Haré una buena acción Y no lo diré a nadie Solo por hoy Haré por lo menos Una cosa que no deseo hacer Y si me sintiera ofendida En mis sentimientos Procuraré Repensar Si hubo realmente Una mala intención O es que estoy Hiper sensible Solo por hoy Quedaré firmemente Aunque las circunstancias Demuestren lo contrario Que la buena providencia De Dios se ocupa de mí Como si nadie existiera En el mundo Solo por hoy No tendré temores De manera particular No tendré miedo De gozar De lo que es bello Y creer En la bondad Les invito A que cantemos ahora La canción Muy solemne Es el momento Del culto cristiano No tendré temores ¡Gracias! 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 Les invito a tener entonces ahora un momento de oración. Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año, queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible, por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar y las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses amamos, a las amistades nuevas, a los antiguos amores, las más cercanas a mí y las que estén más lejos, las que me dieron su mano y aquellas a las que pudimos ayudar, con las que pudimos compartir la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor despreciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco fuimos aplazando y que hasta ahora venimos a presentarte. Por todos nuestros olvidos, descuidos y silencios nuevamente te pedimos perdón. Mañana iniciaremos un nuevo año y detenemos nuestras vidas ante el nuevo calendario aún sin estrenar. Y te presentamos estos días que sólo tú sabes si llegaremos a vivirlos. Hoy te pedimos para nosotros y nosotras y los nuestros la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Queremos vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cuida tú nuestros oídos a toda falsedad y nuestros labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces e hirientes. Abre en cambio nuestro ser a todo lo que es bueno que nuestro espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a nuestro paso. Cólmanos de bondad, de alegría, para que cuantos conviven con cada uno de nosotros o se acerquen a nosotros, encuentren en nuestra vida un poquito de ti. Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Y nos bendecimos unos a otros con la canción Bendición Irlandesa. con una canción Cálvara El sol dice, siempre cálido el venido de tu cara, que la lluvia caiga bien sobre el descampo. Y hasta tanto nos lo vamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de tu mano. Y hasta tanto nos lo vamos a encontrar, Dios te guarde, Dios te guarde en tu mano. Y así terminamos con este hermoso devocional despidiendo el año, pero también para desearles a todos y a todas un muy feliz y bendecido 2021. Que podamos aprender tantas cosas como lo pudimos hacer este año y que podamos también cada vez más aferrarnos a esta fe. Que es la única que nos sostiene y que nos puede permitir atravesar un año y poder recoger todos los mejores frutos. Quedarnos con lo bueno y dejarlo malo. Muy, muy feliz y bendecido 2021 para cada uno de ustedes. ¡Gracias!